Tienes la ponzoña de un alacrán Mercenaria de tristeza eres tú, tú, solo tú Portadora de desdenes y dolor, tú eres tú Eres una rosa con espina, espinando el que camina en el valle de tu amor Te ensañaste con quien te quería y me diste tu veneno, me enterraste tu aguicón La ponzoña y el veneno es tu símbolo en el amor Arrancarte de mi vida, venenosa lo juro yo Sabes que se quiere en la vida, se paga en las heridas, se llora por amor Las rosas que han sido lindas, con el pasar del tiempo ya pierden su color Mercenaria de tristeza eres tú, tú, solo tú Portadora de desdenes y dolor, tú eres tú Eres una rosa con espina, espinando el que camina en el valle de tu amor Te ensañaste con quien te quería y me diste tu veneno, me enterraste tu aguicón La ponzoña y el veneno es tu símbolo en el amor Arrancarte de mi vida, venenosa lo juro yo Sabes que se quiere en la vida, se sanan las heridas, se llora por amor Las rosas que han sido lindas, con el pasar del tiempo ya pierden su color Sabes que se quiere en la vida, se sanan las heridas, se llora por amor Las rosas que han sido lindas, con el pasar del tiempo ya pierden su color Ponzo ponzoñosa, vene venenosa Ponzo ponzoñosa, vene venenosa Ponzo ponzoñosa Venen venenosa Ponzo ponzoñosa Venenosa